¿Dónde está la nata? ¿Se fue? ¡Él fue a esconderse! ¡Es un cobardón! ¡La nata! ¡La nata! ¡Las fuerzas de seguridad del Estado lo están buscando! ¡Entrega, cobarde! ¡El pueblo quiere justicia, cobarde! ¡La nata! ¡Él fue a esconderse! ¡Es un cobardón! ¡La nata! ¡Acá está, señores! ¡Me quedan rodeados! ¡Entregate! Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va? El señor Guillermo Willicón te va a poner en autos del Estado de Cosas acá en la unidad 1. Bien, lo escuchamos. La verdad, Jorge, es un Estado deliberativo. Hay un Estado deliberativo. Por ahora, en fin, las guarniciones responden todas a sus mandos naturales, pero hay un Estado deliberativo. Efectivamente, porque, bueno, hay otra gente que se ha sumado a nuestra intención de presentar en el AFCA, obviamente, nuestro... La división. Exactamente. Tenemos al doctor, nuestro abogado patrocinante. Doctor Garcaroli. Garcaroli. Juan Carlos Garcaroli. ¿Cómo le va a que dice que tal? Sí, doctor Garcaroli. Exactamente. Porque nosotros queremos... Ustedes dime en el caso que yo lo ensucio después. Nosotros no aceptamos este... O sea, que nosotros no nos queremos mezclar ni con vos, Jorge, de ninguna manera. Así que hay un Estado deliberativo. Fíjate que la nata ya cambió el atuendo. Ya está vestido casi como un empresario. Fíjate como si fuera el CEO. ¿Compraste la radio? No, ni en pedo. No, ni en pedo. El CEO de la unidad 1. Se compra una radio como la gente. No, esta. ¿Qué va a ser? El grandísimo traje príncipe de Gales, camisa celeste, corbata... Nunca. Ya acabo de tuitear. Nunca ha visto. Acabo de tuitear la foto. Un momento histórico. Nunca ha visto. La nata así nunca ha visto. ¿Cómo no? Había venido de corbata mil veces. Sí, pero no. No, pero esto no es solo de corbata. Pero así, traje inglés. Es un magnate. Acá me manda el doctor Tramoya un WhatsApp. ¿Cómo le quedaría la nata del traje de rayas? No, bueno. Por ahora, tras... No, 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 no soy... ¿Es cierto que lo nombraron CEO de la unidad 1? Igual. A la nata. Y no sabemos. Nosotros... Pero nosotros vamos a presentar en el AFCA en las próximas horas nuestro pedido de excisión del grupo de la unidad 1. ¿Viste el comentario de Sabatela de que quieren intervenir en internet? Sí, claro. Después lo desmitió, se dio cuenta de lo demás. Pero es la segunda desmantelada. Atención. Porque hace un tiempo, y nadie le dio bola, el diputado Gerardo Milman, que integra al AFCA, hizo lo mismo. Planteó el tema y luego lo desmitió. Y ahora es Sabatela que planteó el tema y lo desmitió. Ah, mira. Claro, obviamente. Exactamente. Todo lo que... Un desperote, cuando lo dijo Milman, que me dijeron de todo, que después Milman lo desmitió, que yo exageraba. Ahí tenés. ¿No es cierto? Otra vez lo mismo. Y después tenemos la cárcel para los periodistas. Como vos. Bueno, de eso hablamos ayer. Eso lo pensaron para la nata, claramente. Claro. De eso hablamos ayer con Gil la Vedera. A ver, hay una cosa extraña. Y lo que pasa es que habría que ver bien en detalle todo el proyecto del Código Penal. Pero la oposición hizo un poco de idiota útil con todo este tema. ¿Por qué? Ajá. Claro, para vos. Por eso nosotros... ¿Por esos documentos que mostrás en cámara? El argumento de ellos es que cuando es interés público, queda afuera. Yo le digo, bueno, pero ¿por qué no lo ponen? ¿Quién determina que es interés público? Claro, bueno, ahí está. Nosotros... Nosotros... Esto explica por qué razón... Nos queremos... ... tu interés... Yo te dije, no te juntes con la nata. No, bueno, es... ... el pertenecer a una unidad menos conflictiva, naturalmente. Unidad 5, por ejemplo. Claro, obviamente. Unidad 6. La de la blanca. La de la CFM. Donde haya guía. Con capital en Quequén. Sí, efectivamente. Está muy bien. Sí, sí, sí. Y bueno, nosotros nos vamos cubriendo, Marcelo. Sí, sí, sí. Así que bueno, creo que hoy es el día, Willy. No, nosotros hay que hacer la presentación. El doctor ya va a hacer la presentación y ya con eso nosotros quedamos al mar. Exacto. Trazamos una línea. ¿Dónde queda la AFCA? Vos decís que no tengo idea. Doctor. En todos lados, Marcelo. No, no está en sobre Paseo Colón. Pero usted vaya y persegue al lado. No, no, no. No puede ser, no. A ver, ¿qué se hace? No parece que en el mismo piso. Y si se lo rebotan, hacemos un amparo ante, un recurso de amparo. Pero naturalmente. Exactamente. Ahí está. Suipacha 765. Suipacha 765. Y que llegue hasta la corte. Exactamente. Exactamente. Hasta las últimas instancias. Total. Nuestros argumentos son totalmente razonables, además. ¿No es cierto? Y con la mata que hacemos. Como parte de la unidad 1. Este programa es parte de la unidad 1, porque es parte de Radio Mitre. Nosotros queremos pertenecer como programa a la unidad 5. No, la máquina de escribir acá. A ver. Nosotros queremos estar con cuestión de peso. Exactamente. Con cuestión de peso. Y con Adrián Suárez. Con Adrián Suárez. Claro. Y Muriel Santana. Aguante la ficción. Somos actores, queremos actuar. Muriel Santana. Exactamente. Muy bien. Y no te olvides de Cablevisión. Con Cablevisión. Siempre con Cablevisión. Ahí también es. Esa no la largamos ni la temeando. Nos van a tener que matar. Usted tiene que empiojar la causa, doctor Garcaroli. Usted dime la causa que yo voy a tratar de embarrarla. Gracias, doctor. Un saludo a doctor Tramosa. Un beso al doctor Tramosa. Usted dice que cuando se aplique el inciso 2 del artículo, el inciso 1 del artículo 121, nosotros estemos afuera. Que todo el peso de la ley recarga sobre Jorge Laná. Exactamente. Qué lindo sentirse acompañado como una gran familia. Jamás te vamos a dejar solo la alta. Desde el día 5 vamos a expresar nuestros marcos. Por supuesto. Vamos a hacer una marcha. ¿Quién le va a llevar los cigarrillos a la cárcel? Nosotros. Nosotros. Exactamente. Sí, señor. Benzonanjeche. Largos. Ya tomamos nota. Benzonanjeche. Anotan, anotan. Exactamente. Además, mejor que apliquen el código este y no el código de Lía. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Qué linda declaración era. ¿No? Qué cándido. Tan conciliador. Y muy contundente, muy contundente el gobierno al despegarse. No dijo una palabra. Bueno, respecto de Venezuela, a ver, ni el gobierno argentino, ni el Mercosur, ni la UNASUR, ni la OEA, han hecho comentario algunos, ante la detención militar de un dirigente opositor. Nada, ni palabra. ¿Viste el comunicado del tipo de los ocho minutos? Sí, sí, pasamos para... Impresionante. Pasamos a una parte temprano, efectivamente. Ahora, es una apuesta, está bien, es muy audaz el tipo, evidentemente, este Leopoldo López, pero si le sale bien, es Perón. Claro. Bueno, puede ser, sí. Claro. Si zafa. Si zafa. Si zafa del fusilamiento. Maduro supirió que no lo van a ver más. Eso dijo, ¿no? Ah, dijo eso directamente. No, efectualmente, no lo van a ver más. Olvídense. Para mí no lo va a soltar. Bueno, puede ser que quede preso años. Bueno, ¿cuántos años? En Cuba, ¿cuántos años los tenían? 30 años. En Corea del Norte, ni hablar. No lo va a soltar, es un peligro para él. Bueno, pero te digo, una actitud así también le da un poder increíble al tipo. Por supuesto. Porque piensa en Mandela. Ay, claro. Sí. Claro. Por ahí está moviendo al próximo presidente de Venezuela. Alguien te dice. Más pensando que Capribe está como indeciso, medio tímido. Efectivamente. Pero el pensamiento de Delía, un tipo que está con los iraníes, que fusilan a todos. ¿Qué le llama la atención? Se cargaron 300 a los iraníes. ¿Qué le llama la atención? Digamos, también, este es un país que desde Dorrego a la fecha tuvo muchos fusilamientos políticos. Delía aclaró después. ¿Qué aclaró? Dijo, ¿de qué se horrorizan tanto, che? Si acá se fusiló. Si acá se fusiló a Troche y Moche, querido. ¿Murieron Troche y Moche? Tanto escándalo. ¡Arrón! Tanto escándalo. Tanto escándalo por plantelos fusilamientos políticos, se preguntó hoy. En por Twitter, acá está, efectivamente. Hablaste con Bernie, me contaron. Hablé con Bernie ayer en privado. Después de mi medio furibunda crítica ayer a la mañana, el tipo me llamó, el cual está bien, digamos, es una cosa razonable. Tuvimos una conversación y después de la matuvimos sobre el tema de Escobar Gaviria y su cita, yo me voy a preguntarle si yo podía contar la conversación. Y como no le pregunté y él no me lo dijo, no lo voy a contar. Pero tuvimos una conversación muy interesante. Yo estoy, obviamente, completamente en desacuerdo con lo que él dijo, y creo que él también. Y creo que él también. Él también. Que él también. Se dio cuenta que me metió una gamba. Se arrepintió. No, ya está. Y creo que él también. Está bien. Sí. Podría salir a decir algo, ¿no? Me parece que se fue de viaje. Fizó bien. Cucurri, como dijo el doctor. Sí, Cucurri. Le dijo la verdad a Marcelo. Y se fue. Hablar no está mal. Está bien. Yo quería sacarlo al aire de hoy. Estábamos llamando, pero no atendía. Me parece que se fue. Me charlamos un ratito. Me dijeron que si va a Estados Unidos a una reunión de combate contra algo. No me acuerdo contra qué. Contra nosotros no era. Lo que quiero ver, ¿sabes qué? Ahora en un rato con el senador uruguayo que hizo el proyecto de la marihuana en Uruguay. Porque quiero ver cómo les está yendo. Porque ya no es imaginación. Es algo que está pasando. Y que yo sepa, no se drogan en los jardines de infantes en Uruguay. Entonces habría que ver. Habría que ver si está funcionando, si no. Ellos dijeron que si no funcionaba, iban para atrás con el problema. Claro, lógico. Pero a mí en su momento me pareció bien la audacia. O sea, que un político tenga esa audacia me parece bien. Porque en cambio está discutiendo, pero tú dices, como estamos discutiendo acá, que discutan cosas que a lo mejor... Claro, intentan algo que hasta ahora no se hizo. Bueno, pero va. De todas maneras. Y si no va bien, anda para atrás. A mí me parece que acá hay que distinguir. Una cosa es el debate por la desperación del consumo, lo cual es un debate completamente válido. Y otra es que el Estado resigne el rol. Y otra cosa diferente es el hecho de que en la Argentina hay bandas que se están matando entre ellas y están matando a otras personas y atentando contra gobernadores y cosas peores. Y eso no tiene que ver con el debate de la elección, que es un debate que puede ser dado y hasta puede ser efectuado y hasta puede tener éxito. Bueno, yo que sé, no tengo idea. Pero una cosa diferente es de dónde viene lo que dijo Berni. Y en la Argentina están pasando cosas graves en Rosario, en Mendoza, en la provincia de Buenos Aires y en muchos lugares, en la propia ciudad de Buenos Aires, con el consumo, con la venta y con el narcotráfico. Que no tiene nada que ver con despenalizar el consumo. Son debates completamente diferentes y yo no los mezclaría. Y en cualquier caso en la Argentina me parece que estamos hoy ante la inutilidad del Estado para combatir a las mafias. Que no tiene que ver con... No se puede combatir el robo de autos, no se puede combatir las entraderas. Fíjate, el tema de las entraderas es otra vez muy duro, ¿no es cierto? Eso es el punto. Sí, sí. En Uruguay no había un Rosario. No. En Uruguay no había un Rosario. No habían llegado a eso. En Uruguay no había un lugar en Uruguay con ciento y pico de muertos por año, como consecuencia del narcotráfico, gente matada por las calles. No. Además en Uruguay existe el Estado. En Uruguay realmente existe el Estado. Si a vos te roban, vos podés ir a la policía. Sí, claro. Acá, ¿viste? Bueno, así que... Veremos. Bueno, Willy se va a maratlar. Sí, me voy a maratlar, Marcelo, porque esta situación no la... ¿Ahora te vas? Exactamente. Yo no quiero compartir mucho más acá con el director de la unidad 1. A alguna distancia tengo que ir conmigo. Me voy a Batán. A la cárcel. Linda, luego, a la cárcel de Batán. ¿Puedes traer borrachitos de la Boston? Sí, sí, cómo no. Ah, sí, voy a tratar. Sí, sí, sí. Voy a tratar. Mira qué es. Exactamente. Me voy al Costa Grana a participar de una conferencia del sector agropecuario. Qué grande, ¿eh? Ah, mira. A mí me gustan los departamentos que están al lado del Costa Grana. Esos departamentos de colores, ¿viste? Que son como escalonados sobre playa grande. Qué lugar lindo. Yo pedí un departamento con vista al bar. Al bar. Al bar. ¿Vos sabés que la madre le dice... Al bar. No, al bar. Al bar. La madre le dice, hijo, vos tenés los ojos rojos. Es que fumé marihuana, mamá. No me mientas. Estuviste viendo Titanic. Con él estábamos, con unos cuantos extravíos. Entre ellos se volvió el tema del de internet, que es extraordinario. Increíble, ¿no? Atención, porque, les repito, no es la primera vez que el gobierno, o alguien del gobierno, o alguien del AFSCA, sugiere el tema y después recula. Pero, ¿viste? Bueno, hablábamos de Venezuela. En Venezuela intervinieron Twitter. Sí, claro. No dejaban ver las fotos. Sí los textos, pero no las fotos. Porque, claro, la gente empezó a sacar fotos de la represión. Sí, sí. Y hubo miles de fotos. Hay una imagen tremenda de ayer, cuando balena esta modelo venezolana, un balazo en la cara, con la cabeza, y se la lleva a un particular en una moto, un hospital. Sí, las vi. Es impresionante la imagen. Pobrecita, ¿no? Impresionante. Sí, 11 heridos de bala, ya de vuelta. ¿Perdón? 11 heridos de bala. Ah, ayer. Ayer. No, está todo mal, es un desastre. Vamos a hablar ahora con el segundo de Leopoldo López, que está en Washington, que fue, me imagino, para hablar ante el Congreso o algo, en un ratito. Sí, sí. Hay una reunión de la OEA ahora, a la mañana, a las 10 horas de Argentina. Tendría que decir algo la OEA, ¿no? Sí, sí, ¿no? Ya que están, digo, tienen un edificio, están todo el año ahí laburando, cobran un huevo. Decían todo el año. Claro. Sí, claro, obviamente, algo deberían hacer. Mercosur, ni palabra. Unasur, ni palabra, la OEA al momento, ni palabra. No, Unasur va a apoyar. Va a apoyar a Benítez. Y sí. Va a apoyar a Maduro. Sí, sí. Pero es muy loco, porque ¿qué es lo que se está discutiendo? ¿Qué es lo que va a apoyar? ¿Va a apoyar la represión de Maduro a los estudiantes? Claro. ¿Y por qué va a decir que es una conspiración, un intento de golpe? Bueno, a veces no se lo cree nadie, digamos, ¿no? Obviamente. Pero ese es el argumento, Marcin. Sí, tampoco pareciera que a alguien le importe si un golpe contra Venezuela es dramático, pero está fuera del planeta Venezuela, ¿no? No se ve un esfuerzo mundial interesado en parar a Maduro. Me parece que les importa un pito, ¿no? O sea, creo que ni siquiera da para un intento de golpe, ¿no? No importa nada. ¿Te dejó hacer tu columna de religión? Sí, sí, ya hice mi suplemento de valores religiosos. ¿Valores religiosos? Sí, pero tenía otro de política nacional que no me dejó hacerlo. ¿Cuál es? Habló Marianela Mirra. Mirá. Ah, sí, habló. ¿Dónde fue? Ayer la dice. ¿Quién es? ¿Quién es, Marcelo? No conoce a Marianela Mirra. Ganadora del Gran Hermano. ¿Te acordás que era gordita de todo lo que se había comido adentro del Gran Hermano y después adelgazó? Hizo 50 puntos de rating, Marcelo, cuando ella estuvo en Gran Hermano. No, pero... Más o menos. Y habló, porque se le atribuía un romance con Alperovich, Marcelo. Claro. Uh, no, claro. Es más... Ella es tucumana. Ella es tucumana. Y las malas lenguas decían que en su momento, cuando ella ganó el Gran Hermano, Alperovich había puesto todo un call center al servicio de ella para que llamaran, llamaran y ganara por la cantidad de llamados. Exactamente. Bueno, ahora dijo que no tiene nada que ver con Alperovich, que simplemente cuando ganó la llamaron a la Casa de Gobierno para que conociera al gobernador y fue. Pero dice, ahora, ¿con quién tengo sexo? Yo, yo, o no, creo que no le tengo que pedir permiso, ni perdón, ni nada a nadie. Dijo, mi relación con el señor José Alperovich no existió nunca. Mirá. Así que... Bueno, está bien. Tranquilidad. Y otra cosa que tengo que anunciar a Jorge. ¿Qué pasó, Mary? El fin del glamour. No. ¿Qué pasó? Una estrella en de cámaras. Ah, no, no, sí, lo vi, lo vi, lo vi, pensé en ustedes. En nosotros, ¿por qué? Porque yo lo relaciono con la DS5 y qué sé yo, y cuando veo esto digo, no, no puedo crear lo que estoy viendo. Contémosle a la gente que se terminó el glamour de Fabián Dómez. No, no, es terrible. Si bien salió... Aparece en una doble página en gente tirado como una foca muerta. Sí, sí. Con los chupines colorados, eso sí, ¿eh? Ah, no, es un pijama. ¿Es un pijama esto? Ah, sí, chupín no es, no es chupín. Pero igual no combina la camisa con el pantalón del pijama. Pobre Doman. Vale, le mandamos saludos porque nos escucha. Ah, sí, nos escuchamos. Lo queremos. Doman, evita la foto de foca muerta. Te pido, por favor. Esa foto, esa es gente. Y en caras salió ya un poco más glamoroso. No, foca sentada. Que dice, pero tuve miedo de quedar bobo. Doman, te ahorramos el comentario de la nata porque te queremos. No digas nada. Pobre Fabián. Y mira acá, acá está con otro pijamita. No podés sacarte una foto así. Dice que no se lo saca ni para dormir al pijama. ¿Por qué iba a laburar con el coche en el cuello? No, ya no está yendo a trabajar. Pero tiene culebrilla ahora. Tiene culebrilla. Claro, tiene culebrilla. ¿Tiene culebrilla? ¿Qué es la culebrilla? La culebrilla es el herpes zóster. Es un herpes que va a explicar en mi alguna medicina. Es el mismo herpes que produce la varicela. Cuando vos tuviste varicela de chico, puede quedar como dormido el virus y se te despierta en algún momento de tu vida. Mirá qué te pasa. Te salen ampollitas alrededor de la cintura. Si se junta la cola con la cabeza, te morís. No, eso es cierto. No, eso es un mito. Por mí yo dijo que no había evidencia el resto. Por mí yo no creo ni en el empacho ni en el mal de ojo. Bueno, obviamente. Se cura con tinta china o pasándote... Pero se duele, se duele. Duele como la... Ah, ¿cómo qué? Duele muchísimo, en serio. Te sale como un círculo de granos. Te sale como una especie de... Una hilera de granos, no, de ampollitas que se revientan y todo. Es como la varicela. Es como un hermano menor de la varicela, pero que te sale generalmente en la cintura. Al doctor Cormillón le salió en el ojo. Y a Fabián... Pero si te sale eso, ¿qué carajo tiene en el cuello? ¿Por qué tiene eso en el cuello? No, eso es otra cosa. Por eso está hecho pelota de todos lados. Parece que le hicieron un daño. Está muy estresado. Tiene un problema en las cervicales. Parece que le hicieron un pañé. Un daño. Él dice que le hicieron un daño, fuera de forma. Sí, sí. Dice que le hicieron un daño. ¿Qué es lo que se convierte en el pensamiento racional? Y bueno, si tenés culebrilla te vas a... Claro, pero ¿en serio dijo eso? Tienes que ir a ver un bandero. ¿Cómo va a hacer eso? El tipo conduce un noticiero. No puede decir que me hicieron un daño. Ustedes no creen en nada. Vos creés en la culebrilla. No, por supuesto. Y dicen que si te pasan la panza de un sapo por la zona donde tenés la culebrilla, se cura. Pero el sapo después hay que colgarlo de una soga, ¿no? Y dejarlo secar. El sapo se muere en el contacto con la culebrilla. Muere ahí. Bueno, pero mirá, qué detalle. Yo que soy de campo, les digo que todo eso pasa. Bueno, sos con la nata que tenemos muy pocas coincidencias. Le falta calla a ustedes. Coincidimos en nuestra más absoluta racionalidad. Menos estudios y vayan a haber más curanderos. ¿Nunca fuiste un curandero, Jorge? ¿Nunca te curaron el empacho con la cinta? ¿Nunca te empachaste? ¿No crees que te lo cure? No, gracias. No estoy empachado. Pero a veces estás empachado y no te das cuenta. Y claro. Tiene un mal de ojo con la nata para mí. Para mí estás ojo. ¿No te duele la cabeza, Jorge? Yo percibo que está ojeado. Yo te voy a curar. Te lo curo con oración. Con palabras. Poné besosa también. María cura con palabras. ¿Usa sanguijuela? No, no. Y después te tiro del cuerito, si querés. Bueno, eso... Hay que tirarlo del cuerito. Me anoto ahí, María. ¿Querés que te tire el cuero? No. Vos sos un ordinario. Bueno. Estoy rodeado de sujetos totalmente irracionales. ¿Por qué nos creen, muchachos? No. Ya te explicamos que no. Bueno, y ahora no está yendo a la curar, Doma. No, no está yendo. Tiene licencia por 15 días por lo del cuello. Pero encima le salió la culebrilla, pobre. Que ha hecho pelota. Está meado por los perros. Sí, dice que le duele muchísimo. El otro día venía caminando, vi un coche fúnebre, elijo taxi. La fama no le sentó bien al pobre Fabián. Bueno, viste que se... Le mandamos un beso a Fabián. Viste que se comprometió Maradona con Rocío. Sí, yo me importa más Maradona. Pero le prometió amarla para toda la vida. No, no va, no va, no va, son un montón de gente rara. No, claro, un poco de... Van a echar a perder a Dubái. Sí, claro. Se va a caer Dubái. Se cae Dubái. Viste que los países árabes no toman alcohol ni nada. Sí, bueno. Para empezar ahora. Hay muchos puntos periodistas. Analiza Santi que dice, soy una provocadora sin límites. No nos habíamos dado cuenta. No, no, realmente aparece ahora, tuitea fotos prácticamente desnuda. La chica quiere aparecer en las revistas todos los días, no hay duda de eso. Ah, viste Robertito Funes Ugarte, que es la estrella ahora del periodismo. Eso es una pollera lo que tiene, ¿no? Sí, 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 sí. Es capaz de cualquier cosa. Vi en internet que cantaba con Lía Cruset. Es verdad. Hace de todo. Después de que la presidenta dijo que era su periodista preferido. ¿Quién se le echa preferido de Cristina? Sí, Cristina lo elogió. A ver, cuando se lo presentó al Papa, ella, Cristina, se lo presentó al Papa. Y le dijo, Robertito Funes Ugarte es un gran periodista argentino. Mirá. Y es tataranieto del perito moreno. ¿De Glacial? Sí, sí, es de cuna. De Glacial. Es de cuna aristocrática. Mirá. Bueno, qué sé yo, el perito moreno tenía algún título nobiliario. No, 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 no. No, no, era un perito. Por eso lo llamaba perito moreno. Ah, no me digas. ¿Era por eso lo del perito moreno? Era perito. Era perito mercantil. Que se llamaba moreno, que era perito. Por eso el lago moreno, por eso está enterrado en el... Sus restos están en el lago de la Uruguapí, en una especie de islita que le hicieron. Bueno, o sea que es una celebridad. Robertito Funes Ugarte es una celebridad. Moreno fue un tipo históricamente importante. Bueno. Francisco Pascasio Moreno. Ahí está el audio de Cristina presentando a Roberto Funes. A ver, escúchenlo. A ver. Escúchenlo. Robertito Funes, de C5N, te diviso acá. Qué elegante que estás. Mírenlo, Robertito Funes, con botas, un bridge. Mírenlo, mirá y se exhibe. Se exhibe. Se exhibe. No tiene drama. No tiene drama. No, maravilloso. Es lo más elegante que hay en la televisión argentina, lejos, además de un divino total. Yo lo quiero mucho, Robertito. Lo quiero mucho porque, ¿sabés qué? Tiene buena onda. Y, ¿sabés qué? Es un buen periodista. Y, ¿sabés qué? Te hace sentir bien, feliz y alegre. Y no por eso dice tonterías, ni cuenta chimentos, ni anda haciendo... Simplemente la alegría de la vida. No es un poco parecido a Lito, en cierta medida. Claro. La buena onda. La buena onda. Ese palo fue para ustedes. Si no se dieron cuenta. Fue para vos, Jorge. Él tiene buena onda y no anda hablando mamá. Es más elegante que vos. ¿Lo viste en pollera? Y más divertido que vos. Lo es. Es el alma de la fiesta, Robert. Sí. No, es impresionante. Lo ama, Cristina. Sí, señor. Bueno, después... Dijo, papá, tengo un problema de polleras. ¿Ah, sí? No sé si ponerme la roja o la azul. Sí, ahí se pone una pollera. Bueno, acá también está en la revista Pronto. El preferido de Cristina, Robertito Funes. Divino. Una estrella, ¿eh? Después te quiero avisar que... ¿Cómo le explicarán a la Cámpora, por ejemplo, que su preferido es Robertito Funes o Arte? No sé. O sea, ¿en qué momento se sienta con caballí de ponerle... ¿Tocó ser el preferido de un presidente? O con Recal, dice, mira, mi ideal de periodismo, chicos, de la Cámpora, es Robertito Funes. Y bueno... Todo iría mejor, Jorge. Exactamente. Que hace crónicas paquetas. Al país le iría mucho mejor con periodistas como él, Jorge. ¿Dónde hace las notas? En Mundial Este. No, ahora está en Mar del Plata ya. Y este fin de semana fue al Calafate, porque hicieron un desfile. ¿Viste que Leandro Rud conduce los desfiles de ese... ¿Del Calafate? Desde el... Desde todo el país. Pero Leandro Rud, animador, junto a Necky Galotti, y Robertito Funes hace notas por ahí, por el glaciar estuvo este fin de semana. Anda por todo el país. ¿Fue lo que fuiste preferido, don presidente? No. No, realmente no. ¡Qué buen chiste, Marcelo! Y el presidente del consorcio fuiste vos. Alfonsín un día me invitó a desayunar a Olivos. Sí. Y me terminó echando. ¡No! Porque a mí se me ocurrió preguntarle por qué habían integrado a los militares al Consejo de Seguridad cuando después de la tabla me echó. Menem. Sí, no, claro, obviamente. Renunció a la investidura presidencial un día para hacerme juicio como ciudadano. Imagínate. No, no, no. Lo caliente que estaría. ¿Me entendés? El tipo puso esto. Pero te quieren el fondo. Cuando, ¿te acuerdas que de un momento el día de hoy yo me acostaba, leía la agenda que no sea una mierda de la rúa. Sí. Tenía dos actividades por día y me, como un chupete en la boca y me iba a dormir. Sí. Bueno, también me llamó, me mandó a la abogada para decirme que deje de hacer eso. Sí. O sea, horrible. Y bueno, Néstor me echó a patada de la televisión. No, realmente no. El más odiado. Sí, sí. Qué barba. Bueno. No, no, nunca tuve. Yo no tuve mejor suerte. Tampoco quiero, ¿eh? O sea que... Es verdad. No queda bien, ¿no? No sé, qué sé yo. Me parece que no es nuestro rol. No, claro. El periodista es la piedra en el zapato. Sí, sí, claro. Es preferible. Aparte que está bien que seamos eso. Obvio. Para eso estamos, digamos. El periodismo tiene que ser crítico. Claro. Sí, sí, sí. A mí todos me hicieron una trastada. Menos dos. Menos dos. Alfonsín, porque yo era muy joven y empezaba a trabajar. Así es, Marcelo. Y Duvalde porque no tuvo tiempo. Y Rodríguez, ¿ah? Tampoco tú, ¿eh? Que fue como el resfrío, duró siete días nomás. Que lo pases bien, ¿eh? Chao. Chao, unidad uno. Te entregamos la llave de mando de unidad uno. Chao. Acá estoy. Es un poco parecido a Lito.